1 más 1 es igual a 3 Es la fórmula que significa la unión de los esfuerzos personales en pos de un mundo mejor con la que un grupo de italianos e italianas de la diócesis de Treviso da vida a Grupone Grupone significa un grupo grande y en él se reúnen familias y jóvenes motivados por el trabajo solidario con el que colaboran con diversos proyectos sociales en Ecuador, Brasil, Chad y Chile Son todos proyectos a nivel social o con campesinos, con escuelas, con jóvenes con varias problemáticas sociales por lo general Chileno, ecuatoriano, brasileño que cada año van a venir acá en este periodo para trabajar juntos y conocer también el trabajo que Grupone hace El Grupone trabaja por esto, porque queremos que todos sean iguales y lo hacemos así, con los camiones, recogiendo fierro, ropa Durante el año desarrollan diversas labores con el objetivo de reunir recursos que financian iniciativas en Amaguaña y Salinas en Ecuador, Pastos Bons, Manaos y Río de Janeiro en Brasil Chad en África y Talca en Chile Cada año, durante el verano europeo, realizan los denominados campos de trabajo en la fiesta de la cerveza de señoresa y en la pedemontana italiana recolectando fierro viejo y ropa usada Hasta Treviso, llegan representantes de los proyectos sudamericanos para colaborar e intercambiar experiencias y conocer el trabajo de Grupone a través de jornadas interculturales, donde los integrantes de Grupone conocen de primera mano la realidad de los países donde están presentes con su ayuda Para los jóvenes italianos y sudamericanos, esta experiencia es enriquecedora e inolvidable pues todos quienes participan en ella, tienen como sueño querer cambiar el mundo Estoy en Grupone porque tengo la misma idea y tengo el sueño de poder ayudar nosotros y un poquito cambiar el mundo Me gusta porque he tenido el placer de conocer mucha otra gente y hacer de buenas experiencias a través de los campos, a vivir con gente diferente, con gente de otros países como si puede hacer algo para ayudar a alguien que tiene más necesidad El Grupone porque me gusta ya hacer esta experiencia que para mí es muy 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 particular y istruttiva y que me gusta ya ayudar la gente Y hago el Grupone porque tengo la esperanza de que algo puede cambiar, que si cada persona se mette insieme puede hacer un gran grupo que puede resolver muchos problemas Me gusta ocupar mi tiempo para ayudar otras personas que están peor de mí Creo que sea productivo Me da la oportunidad de aprender cosas nuevas de otras etnias, de otras comunidades y me gustaría continuar para descubrir un poco las origines y todo lo que puedo darme Solo con la colaboración y con el meternos en juego, meternos en discusión y ayudarnos entre nosotros podremos un día, quizás, alcanzar el objetivo de compartir este mundo serenamente En Chile, el Grupone colabora con la Fundación Crate a través del financiamiento de proyectos como el Banco Ganadero o la formación de líderes jóvenes en el Liceo Arícola Padre Alberto Hurtado de Molina Desde principios de los años noventas han llegado hasta la región del Maule misioneros de Grupone para participar, aportar y aprender de nuestra gente y sus costumbres en diferentes proyectos de la Fundación Paulo Lamón es uno de ellos, llegó a Chile después del terremoto y recuerda con cariño su labor en nuestra institución apoyando la tarea de la reconstrucción en Talca y Botalcura Un saludo a todo el amigo chileno que conociste mi experiencia, que fue en Botalcura, en Talca y en particular todo el amigo que hay en el Crante, que me aportó mucho en el tiempo que fui allá El trabajo que hicimos aquí sirve por los proyectos que tenemos en varios países de América Latina Ecuador, Chile y Brasil Es muy importante también por nosotros porque en ese tiempo, en el tiempo de trabajo hablamos y conversamos para utilizar mejor algún valor importante en la vida la solidaridad, el consumo crítico Con este compromiso solidario, Grupone da sentido a la fórmula del 1 más 1 es igual a 3 aunando esfuerzos por la justicia y el progreso de los hombres y mujeres en Europa, África y Sudamérica Y ahora, pensamos que en este tiempo y estamos en el tiempo, pensamos que en este persona que se te ha dado de la nueva vida y de el campo y de la de hoy guarda el día de todo que llamo que el mundo y la de la mañana y el otro amor que nos lo hicimos a partir de hoy que nos lo dejó y la forma que llamo y el otro amor y la de la mañana y el otro amor que llamo y el otro amor que llamo y la de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!